De hecho, este 2014 ya se han logrado 612 donaciones de médula, casi el doble que el año pasado. Además, 56 donaciones de córnea se han destinado a un total de 39 personas y el dato en donantes de órganos es también de récord. Castilla y La Mancha ha registrado en los cinco primeros meses del año un total de 24 donaciones de órganos que han hecho posibles a fecha de hoy que 58 personas vivan gracias a la solidaridad de las familias y de los pacientes que han decidido o en su día, gracias a la tarjeta, decidieron donar. Trece de las donaciones de órganos se han llevado a cabo en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo por lo que la capital regional aglutina el 50% de estas intervenciones. Pero además, Castilla y La Mancha cuenta con otros nueve centros de coordinación de trasplantes en los hospitales de Albacete, Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Talavera de la Reina, Guadalajara, Ellín, Cuenca y Puerto Llano. Porque ser donante es sinónimo de regalar vida, quizá el único acto divino que está en manos de la voluntad humana. El carnet de donante es esencial para que conste la decisión tomada por los donantes y en eso también hemos batido récords. Actualmente son 14.770 las personas de Castilla y La Mancha que tienen el carnet de donante y esperemos efectivamente que se pueda multiplicar, a mí me gustaría, por 100 esa cifra. En los últimos 25 años, los que lleva trabajando la Asociación Nacional de Trasplantes, se han logrado 781 donaciones que han salvado 1.640 vidas, 497 de ellas en Castilla y La Mancha. Una cifra que todos hemos alcanzado como sociedad. Y en este sentido, el consejero ha querido reconocer la labor de los profesionales de la información y ha anunciado la creación de un concurso nacional de periodismo que premia a aquellos periodistas que más y mejor hayan animado a tomar la decisión de donar vida.